A mi lado usted puede ver basura y también un insólito trabajo de brujería. Mire lo que sucede a continuación en Ex Bruja Revela. La ciudad y señora Guadalupe encontramos un animal poco común. Aquí fue hecho el ritual, incluso está la cazuela con las sangres donde hicieron el ritual para una persona que puede ser un artista, puede ser un político, porque es un trabajo muy fuerte de brujería. Es un animal que desgraciadamente fue torturado para que lo mismo que va a pasar este animal o pasó, pase la vida de la persona que hicieron el trabajo de brujería. Aquí en la cazuela hay sangres, hay aceites, sangres de animales, aceites, polvos de muerto, carnes de animales también. Y si vemos también en los frascos también ahí hay residuos de todo lo que usaron aquí. Prácticamente aquí se vino a hacer el ritual. Aquí están los frascos que a donde ya vinieron ya están prácticamente ahí está la fotografía de la persona adentro. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está la fotografía de la persona adentro donde hicieron el ritual. Aquí está. Aquí vemos otro frasco que ya, este frasco está vacío, pero también pertenece aquí. Que probablemente aquí tuvieron que traer tierras de panteón que quedaron en esa cazuela. Y aquí hay una botella de charanda que es de vino para que la persona, ella se embriague, ella pierda todo lo que es su estabilidad por causa de que ella va a estar tome y tome y tome y tome. ¿Qué importancia tiene esto en el trabajo? Probablemente fue para una persona, le digo del gobierno o una artista. Si ella es una persona, una política, ella se va a venir para abajo. Si es una artista de la noche a la mañana, ella va a perder todos sus contratos, nadie la va a contratar, ella va a quedar totalmente en la calle y va a perder su hermosura. En el nombre del Señor Jesucristo, yo deshago todo trabajo de brujería, todo ritual que hicieron en contra de esta persona. Que en el nombre de Jesús se ha destruido todo mal que hayan hecho en esta vida. Yo lo determino y que sea deshecho el nombre de Jesús. ¿Cuánto cuesta hacer este tipo de trabajos? Sí, este trabajo por los rituales y por todo lo que hicieron antes de venirlo a dejar aquí, cuesta como 500 mil pesos, medio millón de pesos. Así es. Es un trabajo para acabar con alguien grande. El cobro es grande, el trabajo, el ritual es grande. Y señora Guadalupe, ¿qué es lo que estas personas podrían hacer para protegerse de este tipo de males? Todo es a través de la liberación, todo es a través de que el Espíritu Santo, de que Dios rompa estas cadenas del mal. Nadie las puede romper, ni siquiera un brujo. Solamente Dios puede destruir estos trabajos de brujería. Solo Dios puede acabar con estos males espirituales. No hay más, no hay más que los pueda quitar más que Dios. ¡Gracias!